al 30%. Por otra parte, aumentan las denuncias sobre cobros no autorizados en instituciones educativas de Cúcuta. A pesar de la expresa orden del gobierno nacional y local de ofrecer gratuidad en la educación de Cúcuta, algunos colegios presuntamente han solicitado dineros a los padres de familia. Porque según los padres de familia han informado de que les están cobrando costos educativos. Mediante su presta donaciones voluntarias se convence a padres de familia para que entreguen dineros a las instituciones. Desde el colegio del Contento, el Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón está cobrando a los padres de familia los costos educativos de la Comuna 1, le están pagando mensualmente más o menos de 35 a 40 mil pesos. Cada vez son más los padres de familia indignados por los cobros a las instituciones que por ley deberían ofrecer el servicio educativo totalmente subsidiado.